Nuestra Noticias No hay ningún tipo de apoyo al ganadero, al pequeño ganadero También se le informa el camino carretero de frontera Jonuta En los deslave quedó en pésimas condiciones porque ahí se refugió la gente Y parte del ganado que aún se sigue muriendo el ganado con estos fríos No hay ningún tipo de apoyo, no ha habido Por favor a ver si pone los ojos en esa zona de los ríos Lo que es el centro integrador de Quintín Arauz Le comentamos y también de los folios que del apoyo de la inundación Hay folios que no salieron y no han llamado a nadie de la dependencia del bienestar Es la información que traemos hoy Hoy vengo en representación de esa zona Pero posteriormente seguiremos viendo con los delegados y otras personas líderes más Esto no tiene nada que ver con partido político Es sentimiento de lo que es la zona de los ríos